Yo sí quería dar gracias, bueno, pues por la apuesta... ...que en todo momento ha tenido Turismo Andaluz por esta ciudad... ...porque hoy, sabéis que se ha montado ahí una exposición... ...un escape room sobre 16 ciudades de Andalucía... ...en las que a la provincia de Jaén las representan Linares y Alcalá Real... ...porque hemos sido beneficiarios de una ayuda para... ...se llama Munitik, pero bueno, sobre todo para digitalizar... ...el turismo de Linares, para mejorar la experiencia con la web... ...para mejorar la experiencia con la app, para poder tener una visita... ...a una mina visitable mediante gafas de realidad virtual... ...y de realidad aumentada, y bueno, todo eso al final redunda... ...en lo que estamos buscando, en seguir teniendo Linares, mejorar... ...y que tengamos un Linares mucho más atractivo... ...en cuanto a todo lo turístico, que sabéis que es mucho... ...lo que tenemos que vender y que es mucho lo que estamos poniendo... ...de encima de la mesa en nuestras visitas a Fitur... ...y en todo lo que estamos presentando. Y además, bueno, pues manifestar, como ahora dirá la delegada... ...que tenemos también todo el apoyo de la Administración Andaluza... ...para las fiestas ibero-romanas, que creo que también son un estandarte... ...del turismo en esta ciudad, y que vamos a seguir promocionando... ...y que esperamos que sean un éxito, tal y como han sido en años anteriores... ...pero bueno, ahora que ya estamos recuperando la normalidad... ...pues que volvamos a disfrutar de esas fiestas ibero-romanas... ...en los próximos, bueno, en el 15, 16, 17 de mayo... ...del 12 al 15 de mayo, y volver a disfrutar de esas fiestas ibero-romanas. El turismo es una industria, una industria a la que tenemos que poner... ...la alfombra roja y que tenemos que facilitar desde la Administración... ...el hecho de que se implante en la provincia de Jaén. Todos sabemos que prácticamente ya viajamos a golpe de clic... ...que tenemos a través de nuestros dispositivos móviles... ...un mundo, una ventana abierta a lo que significa disfrutar de Andalucía... ...y disfrutar de Jaén. En este sentido, la consejería que dirige Juan Marín... ...quiere poner al servicio, no solo del municipalismo... ...recogiendo iniciativas que parten de este equipo de gobierno... ...sino también a través de iniciativas en la calle propiamente... ...como el Skype Room que vamos a disfrutar estos dos días en Linares... ...dar a conocer las bondades turísticas que en este caso... ...con las que cuenta esta ciudad. Estamos hablando en el caso de la línea Munitiz... ...que ha adelantado su alcalde, línea que ha agotado crédito... ...en nuestra provincia, por lo tanto estamos especialmente satisfechos... ...de la línea más tecnológica que se pone en funcionamiento. Estamos hablando de la creación de un app... ...con la cual tenemos la sencillez y la complejidad... ...de todo lo que podemos visitar, de lo que podemos degustar... ...de lo que podemos conocer de Linares, como ya digo... ...a través de nuestros dispositivos móviles. La creación de una web diferenciada... ...estamos hablando de que posicionarnos tecnológicamente... ...en el mundo turístico es esencial, tenemos que diferenciarnos... ...además quiero reconocer que en este caso la creación de esa web... ...se va a mantener viva, no haríamos nada si creamos una web... ...pero al final la dejamos morir, sería decadente... ...y una gafa de realidad virtual, con lo cual estamos apostando... ...por todas las líneas que nos dan a conocer en el sentido tecnológico... ...a través de las nuevas tecnologías. Felicito, en este caso a la concejalía, felicito a su alcalde... ...porque se trata de una línea de concurrencia competitiva... ...por lo tanto han competido con 97 municipios más para alcanzarla... ...ellos entienden que era el mejor proyecto que se podía presentar... ...ha sido baremado con todo el procedimiento de transparencia... ...que lo tiene que avalar... ...y en este caso lo ponemos en funcionamiento ya, inmediatamente. En relación al Escape Room que vamos a vivir y que vamos a disfrutar... ...se trata de una iniciativa que va a recorrer... ...todas las provincias de Andalucía... ...en el caso de Jaén se va a centrar en Alcalá, La Real y en Linares... ...es un juego muy interactivo... ...la verdad es que es muy, muy atractivo... ...a través de ocho puertas vamos a conocer... ...qué nos ofrecen nuestras ocho provincias... ...se trata también de hacer algo muy visual... ...un escaparate, yo creo que no podíamos encontrar otro mejor... ...que esta plaza del Ayuntamiento... ...en la Academia de Baile de Linares se ha ensayado ese Flash Moop... ...que se va a disfrutar durante estos días... ...con lo cual vamos a ver un espectáculo visual y de diversión... ...que va a ser otro atractivo más para esta ciudad minera. Y en relación al apoyo que vamos a seguir ofreciendo... ...continuo y constante a estas fiestas ibero-romanas... ...no podíamos faltar, es un referente de turismo... ...además es un referente de turismo de excelencia... ...que es el turismo que nosotros necesitamos... ...no necesitamos un turismo de aglomeración... ...no necesitamos un turismo ya obsoleto... ...necesitamos un turismo que venga a vivir... ...y a conocer Linares en todo lo que ofrece Linares... ...cultura, patrimonio, paisaje, paisanaje... ...y como no puede ser de otra manera gastronomía... ...así que mi felicitación otra vez por la organización de este evento... ...mi felicitación al alcalde... ...porque este proyecto Muntic vea la luz... ...vamos a seguir apostando por Linares... ...porque entendemos que este equipo de gobierno sólido y unido... ...tiene que seguir trabajando por sacar a Linares... ...de ese recoveco donde estaba metida... ...y por dar a conocer la potencia... ...que marca Linares en esta provincia... ...y la potencia que puede ser hablando turísticamente. A la Junta de Andalucía, a Turismo Andaluz... ...porque siempre están cerca de lo que le pedimos desde Linares... ...y bueno, el desarrollo de la estrategia digital turística... ...es fundamental, ese es el camino ¿no?... ...entonces a partir de eso pensamos que esto era una oportunidad para Linares... ...hemos conseguido en esa concurrencia competitiva... ...conseguir algo que es muy muy bueno para Linares... ...y nada, ya como lo han contado ellos... ...tendremos esa app, esa web... ...esas gafas de realidad aumentada... ...que van a permitir hacer una visita a una mina... ...a través de una jaula entrando abajo a los pasillos... ...y ver cómo era esa mina... ...y por supuesto quiero también darle mucha importancia... ...a lo que ha dicho finalmente la delegada... ...que es la apuesta por las fiestas iberarrobanas de Cástulo... ...anteriormente no se colaboraba de esta manera... ...se hacía de otra... ...y bueno, apostamos, hablamos con ellos... ...e inmediatamente se pusieron a nuestro lado... ...diciendo que van a apostar también por esas fiestas... ...lo que creo que es una magnífica noticia... ...insisto, desarrollo y estrategia digital... ...y fiestas iberarrobanas... ...son las dos cosas de las que hablamos hoy... ...que tienen un valor muy 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 importante para esta ciudad. ¿La OPP, la UAE y la CAFA están ya desarrolladas o están ya desarrolladas? Sí, están, se presentarán... ...espero que presentarse... ...que se presenten en breve ¿no?... ...estaréis invitados todos, os llamaremos para que las podáis ver... ...y experimentar esa... ...todo lo que van a ofrecer tanto la app como la web... ...como esas gafas de realidad aumentada. ¿Esas gafas de realidad virtual van a hacer un recorrido... ...van a facilitar ese recorrido por alguna mina en concreto de Linares? A ver, lo que vamos a hacer... ...están ahora mismo haciéndose todo ese viaje ¿no?... ...insisto, se trata de bajar en una jaula... ...al interior de una mina y poder visitar una de las minas de Linares... ...con todo lo que hemos podido reunir... ...están los técnicos trabajando en eso... ...y va a ser, si no exactamente, sí muy parecido a una mina de Linares. ...y va a ser... ...y va a ser... ...y va a ser... ...y va a ser... ...y va a ser...